El sector artesanal es clave en las culturas y raíces de nuestro amado país, pues expresan las características principales de cada estado o de cada región. En Quintana Roo, las artesanías reflejan nuestra identidad. Muchas artesanías que se elaboran provienen, en su mayoría, de manos de personas indígenas de la zona maya y son elaboradas con materiales propios de la región. En el estado se tienen identificadas 3.200 personas artesanas, de las cuales el 80% son mujeres. A modo de ejemplo, puedo destacar de entre esa riqueza artesanal, quintanarroenses de los textiles, como el IPIL, elaborados en los municipios de Felipe Carrillo, Puerto José María Morelos, artículos de fibras vegetales y cestería de Ixpichil, Copchén y demás comunidades del centro de Quintana Roo. Productos a base de conchas, caracoles y materiales marítimos de desecho o piezas de joyería fina propias de zonas costeras como Cancún o Cozumel, o culturas talladas en madera provenientes de la región selvática del estado. Desafortunadamente, las familias artesanas viven en una situación vulnerable. Como identidad federativa, Quintana Roo tiene la obligación de coadyuvar con la protección de las técnicas artesanales de nuestros pueblos originarios. Y no solo se debe llevar a cabo acciones de salvaguarda, sino también de desarrollo económico y sustentables del sector artesanal. Las autoridades de todos los ámbitos de gobiernos tenemos el deber de reforzar los mercados de artesanías locales y abrir las puertas para la diversificación económica. En mi papel de legisladora y firme defensora de la cultura local, considero necesario llevar a cabo mayores acciones para incentivar, promover, proteger y preservar la actividad artesanal del estado. En este sentido, el grupo legislativo del PRD presenta la siguiente iniciativa de ley y de reformas que tienen como propósito fundamental. 1. Expedir la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de las Artesanías en el Estado de Quintana Roo, en la cual la Secretaría de Desarrollo Económico será la dependencia rectora. 2. Reformar la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo para crear la Comisión Ordinaria Municipal de Cultura y las Artes. 3. Instituir la declaración del 19 de marzo de cada año como el Día Estatal de las Personas Artesanas. Es cuanto. Muchísimas gracias.